¡No! 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 ¡Sí! Retrocedemos a Celestia porque hay contacto, retrocediendo. Si, yo también. En fin no vienen corriendo. Guarda que allá adelante tuyo hay uno. Ahí fondeado hay uno. Aquí había contacto en la izquierda. Contacto de izquierda. ¡Ahhh! 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 y 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 a la derecha es que salió abajo y 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